Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero. Evangelio del día, en este día te compartimos desde nuestro canal, la historia de San Vicente de Paul. Lectura del libro de Esdras Yo, Esdras, a la hora de la ofrenda, de la tarde salí de mi abatamiento, y con mi vestidura y el manto rasgados, me arrodillé, extendí las palmas de mis manos hacia el Señor, mi Dios, y exclamé, Dios mío, estoy avergonzado y confundido, no me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, porque nos hemos hecho culpables, de numerosas faltas, y nuestros delitos llegan hasta el cielo. Desde la época de nuestros padres hasta hoy, hemos pecado gravemente, por causa de nuestros delitos, nosotros, nuestros reyes, y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados a los reyes extranjeros, a la espada, a la esclavitud, al saqueo, y a la vergüenza, como sucede todavía hoy. Pero ahora, en un instante, el Señor nuestro Dios, nos ha otorgado la gracia, de dejarnos un resto, y de concedernos un lugar en el templo santo. El Señor ha iluminado nuestros ojos, y nos ha dado un respiro, en medio de la esclavitud, porque somos esclavos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado, en nuestra esclavitud, sino que nos ha otorgado el favor de los reyes de Persia. Nos ha dado un respiro, para construir el templo de nuestro Dios, y restaurar sus ruinas, y nos ha proporcionado un refugio, seguro en Judá, y en Jerusalén. Palabra de Dios, te la vamos Señor. Salmo tomado de Tobías, capítulo 13 Bendito seas, Señor, que vive eternamente, bendito seas, Dios, que vive eternamente, cuyo reino dura por los siglos, Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo, y saca de Él, y no hay quien escape de su mano. Bendito sea, Dios, que vive eternamente, denle gracias, hijos de Israel, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos, proclamen allí su grandeza. Bendito sea, Dios, que vive eternamente, Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y los congregará de entre las naciones, por donde están dispersados. Bendito sea, Dios, que vive eternamente, que todos alaben al Señor, y le den gracias en Jerusalén. Bendito sea, Dios, que vive eternamente. El Evangelio según San Lucas Capítulo 9, versículo del 1 al 6 En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los doce, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios, y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios, y a curar a los enfermos, diciéndoles, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengan dos túnicas cada uno. Quédense en la casa, donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio, y si algunos no los reciben, al salir de aquel pueblo sacúdanse el polvo de sus pies, como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia, y curando en todas partes. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, este es un texto para recibirlo con inmensa alegría. Aquí y ahora, Jesús está con los que envía. Él confía en ellos, está presente en la modesta palabra, y el libre testimonio de sus seguidores, y pone en boca de los que lo envían, el oportuno mensaje, para que se proclame el reino de Dios. De esta manera, el misionero, aprende también a vivir de la fuerza de la palabra que predica. Es bueno orar y reflexionar en el camino de la vida. Es el mismo que nos conduce delante de Dios para darnos cuenta de nuestras debilidades y rebeldías. El Señor ha enviado a sus discípulos a predicar el Evangelio y a perdonar los pecados. Es así como nos damos cuenta de que el Señor seguirá curándonos de nuestras dolencias. Es por eso que en este día nuestra invitación y responsabilidad es hacer presente el reino de Dios, dando a conocer la salvación para los hombres de toda generación.